Tras las elecciones municipales, el Partido Popular continúa evaluando los resultados de las investiduras, sobre todo en municipios donde el panorama ha sido atípico, como es el caso de Almonte o Punto Ambría. El vicepresidente del Partido Popular de Huelva, Alberto Fernández, se ha referido hoy a estos dos municipios. En el caso de Almonte, la Dirección Provincial de los Populares va a elevar a la Junta Directiva un expediente sancionador que podría terminar en expulsión o no. Sin embargo, y aunque los concejales siguen siendo populares, la Dirección Provincial entiende que deberían ser expulsados. Siguen siendo, como decía, concejales del Partido Popular en Almonte y por lo tanto, ya que no han causado baja, vamos a iniciar el expediente, que entendemos, entendemos desde la Dirección Provincial, eso no es garantía tampoco de que así termine siendo, que debe de concluir con la expulsión. El caso de Punto Ambría, insisten, es completamente diferente al del municipio Condal. Fernández ha insistido en que legalmente el partido no puede hacer nada, ya que las dos concejalas se dieron de baja voluntariamente, antes de la investidura y por ello, desde el minuto uno, son concejalas no adscritas. Por ello, a pesar de que a la formación le gustaría contar con esas actas, desde la legalidad es imposible. En el momento que ellas, antes de la toma de posesión, se dan de baja del partido, es como si el Recreativo de Huelva quisiera pedirle que entregara el carnet del Recreativo a alguien que se ha dado de baja de socio del Recreativo. ¿Cómo se le va a pedir que entregue el carnet del Recreativo de Huelva a alguien que se ha dado de baja voluntaria del Recreativo? En cuanto a la decisión de las dos concejalas ya no adscritas en el Ayuntamiento de Punto Ambría de formar parte del nuevo Gobierno, Fernández insiste en que a quien habría que pedirle explicaciones es al Partido Socialista. No obstante, a pesar del descontento con María Sacramento y Amelia Gallardo, el Partido Popular continúa culpando de gran parte de la situación de la formación en la localidad al expopular José Carlos Hernández Cancino. De momento, la Junta Gestora mantendrá una reunión la próxima semana, en la que el partido realizara una propuesta de reestructuración de ambos municipios.